Muy pocos son los trabajos aquí en Panamá que te dejan laborar y estudiar al mismo tiempo. Entonces es triste porque o estudias o trabajas. El tema de los auxilios económicos es algo que mucha gente abusó de eso y que abusan del poder para dárselo a las familias más adineradas o que económicamente están bien. Sin embargo hay otras personas que de verdad tienen el deseo de estudiar, de salir adelante, pero sin embargo no tienen la posibilidad de adquirir estos beneficios. Tengo 22 años. En estos momentos estoy cursando la carrera de administración en transporte marítimo en puertos y canales. Trabajo de medio tiempo, en las mañanas y en las tardes de estudio. Mis amigos también tienen que dejar las carreras porque simplemente sus trabajos no los dejan seguir. Hoy en día ser joven y buscar un trabajo y decir, estoy estudiando, tenía la posibilidad de conseguirlo porque simplemente tienes que dedicarte al trabajo por completo y dejar la universidad. Que se invierta de la manera mejor honesta el dinero del Estado. Lombana es nuevo en esto. Siento que deberíamos de darle la oportunidad y creo que él puede hacer un buen cambio. Gancho al 9. Lombana presidente.